La Ciar creo que en las próximas horas recuperará la libertad, creo que ha sido excesivo la detención de la Ciar, una medida excesiva, porque el delito que se le imputa en definitiva es de cumplimiento condicional, entonces si es de cumplimiento condicional, en el caso de ser en control responsable una persona, me parece excesiva la detención de la persona. Hoy se presentaron en tribunales el abogado y un amigo de Santos La Ciar para pedir la libertad del exboxeador, que fue detenido cuando intentó cobrar un cheque que resultó estar denunciado como robado. A todos les sorprendió la severidad de la justicia frente a una persona que no reúne las condiciones de riesgo procesal. Él ha estado detenido e imputado por orden de la fiscal, la doctora Liliana Sánchez, al tratar de cobrar un cheque que había sido denunciado previamente como robado, por el importe de 50.000 pesos. Primero, él demoró para llamar porque pensaba que era un trámite común, porque no podía entender que vos vayas con un cheque que te pagan y quede detenido por eso. Entonces no entendía y no entendía que tuviese que pasar una noche ahí. Solamente eso lo hizo de buena fe. Aparte, solamente pensar y tener un poquito de lucidez y darte cuenta quién va a robar un cheque y va a ir a presentarse a la ventanilla del banco a cobrarlo. Es tragicómico esto. Para que una persona permanezca detenido, a mi humilde juicio, jurisprudencia pacífica, es que debe presentar un riesgo procesal. La CIER es una persona conocida. Mire, colegas de Estados Unidos y de Roma me han llamado de ustedes preguntándome qué pasaba con la CIER. Así que esto supera la frontera de cabotaje, ¿no? Y realmente la CIER no presenta ningún riesgo procesal. ¿Cómo lo viste, anímicamente? No, mal, mal, anímicamente. Para una persona de bien, vivir eso, ¿me entiendes? Mal, mal. La verdad, muy demacrado, muy angustiado. No podía entenderlo, no podía entenderlo.